Esta noche yo estuve soñando que tus besos ya no eran míos y al saber que ya no me querías como un niño me quedé llorando. Fue mi despertar una tragedia más en el amor porque la ingrata solo y triste me dejó perdido entre mi soledad. Sin saber por qué se fue alejando toda la ilusión hoy bien quisiera sus promesas olvidar y endurecer mi corazón. Sufro y sufro amargamente yo sé que es mala suerte darle este corazón pero volverás cuando comprendas que fue una traición que ha destrozado tanto y tanto el corazón que ya tal vez no vuelvas más. Fue mi despertar una tragedia más en el amor porque la ingrata solo y triste me dejó perdido entre mi soledad. Pero volverás cuando comprendas que fue una traición que ha destrozado tanto y tanto el corazón que ya tal vez no vuelvas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!